El Consejo Profesional de Ciencias Económicas se conoció un fallo por parte de la Justicia Federal que le termina dando la derecha a los matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en un recurso de amparo colectivo en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Yo me acuerdo cuando muchos consideraban que, a ver, en contra de AFIP no se podía ir, que era intocable, o sea, AFIP decía algo y listo, ya está, era prácticamente palabra santa. Creo que esta decisión de la Justicia y básicamente esta acción por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en este amparo, en un tema tan delicado como lo es justamente la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y que termina dando, repito, la derecha al Consejo Profesional, marca un precedente bastante importante. Hemos convocado al piso de cable a tierra para hablar de este tema que realmente me parece clave, nos involucra a todos, a ustedes, a nosotros, a todos. Estamos con el contador Juan Pablo López. López es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Contador, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y lamentablemente nos tenemos que reencontrar en esta circunstancia, ¿no? Exactamente. De dando la lucha. Exactamente, tal cual. ¿Esperaban esta decisión por parte de la justicia? La verdad que sí. Nosotros entendemos que hay derechos constitucionales vulnerados por parte de la AFIP, del organismo recaudador, sobre los profesionales en ciencias económicas, los asesores tributarios. Están vulnerados, nosotros entendemos, nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional, nuestro derecho a trabajar, pero hacerlo de una manera digna. Esto lo fundamentamos fundamentalmente en el plazo que tuvimos para poder acceder al aplicativo para cargar las declaraciones juradas, que fue lamentablemente casi 20 días antes del vencimiento de las declaraciones juradas. Pero esto se traduce también, no solamente en la vulnerabilidad a los derechos laborales de ustedes, los profesionales en ciencias económicas, sino que también se traduce en los clientes, en definitiva, claro. Exactamente, tal cual. Los clientes están en una situación, estamos pasando por una crisis económica, lamentablemente estamos en una situación de alta inflación, que no permite a los inversores tener un horizonte de cómo puede avanzar la economía. Entonces, bueno, también hay un derecho por parte de los contribuyentes que también se ve vulnerado. Pero bueno, nosotros hacemos este amparo fundamentalmente para que la justicia tome cartas en el asunto, en lo que nosotros consideramos una flagrante violación a los derechos constitucionales de los profesionales. ¿Esta decisión de la justicia en definitiva es un parate? ¿No se definió todavía sobre el fondo de la cuestión? Es una precautelar. Una precautelar es una medida que otorga la justicia de suspensión de la prórroga. Esto alcanza a todos los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Por lo tanto, la AFIP tiene que, en principio, fijar una nueva fecha de vencimientos de los impuestos, de las declaraciones juradas de bienes personales y de ganancias, posterior al día 12 de julio. ¿Esto repercute únicamente aquí, al ámbito de Salta, al ámbito provincial? Exactamente. Al ser un recurso de clase, establecido por el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, solamente ampara a aquellos que, de alguna manera, tienen la legitimación activa para poder pedirlo. Y en este caso, el Consejo Profesional, que actúa como entidad intermediaria entre los matriculados y el juez para el pedido de la justicia. Está buenísima esta aclaratoria que está dando López, López, porque también, bueno, de hecho, el equipo de producción me pasaba la información que, con fecha de ayer, 28 de junio, la justicia dice, suspende la medida cautelar sobre vencimientos de bienes personales y ganancias. Y se había generado ayer la incertidumbre. ¿Esto también repercute en Salta? No, no repercute. Esto, en principio, no repercute en Salta. Son dos juzgados distintos. Son dos acciones totalmente diferentes. La acción que vos estás detallando fue presentada por el Consejo Profesional de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo presentaron la semana pasada. La jueza, en su momento, le dio la precautelar, como lo está otorgando ahora. Y tenemos entendido que apeló y, bueno, y en cámara se revisó y se dio debajo, se cayó la medida cautelar. Tenemos entendido por parte que la presidenta del Consejo Profesional de CABA está elevando un recurso de queja. Y esto se enmarca, obviamente, tanto el pedido de CABA y el pedido del Consejo Profesional de Ciencia Económica, se enmarca, lamentablemente, en un pedido que venimos haciendo todos los profesionales desde hace muchísimos años, respecto a que la AFIP ponga a disposición en los aplicativos con una prudencia de tiempo que nos permita a nosotros conocerlos. Esto también hay que tenerlo en cuenta que, bueno, los organismos recaudadores vienen sacando todos los días de manera profusa, normativa, que en muchos casos es oscura, en muchos casos es contradictoria entre sí, que nos pone a los profesionales en Ciencia Económica y a los asesores tributarios en una situación de estrés por la sobrecarga de tareas que tenemos que realizar. Bueno, ustedes y los clientes, los contribuyentes, por Dios y la Virgen Santa. A ver, hablando en criollo, ¿AFIP se está pasando de vida? AFIP está tomando medidas que nosotros entendemos que son absolutamente contrarias a la buena fe que tiene que tener y que lo que nos debemos manejar en esta relación tributaria que hay entre el fisco, el contribuyente y obviamente el asesor tributario. Nosotros consideramos que tenemos un rol fundamental en la recaudación y exigimos que se nos tenga ese respeto como es el rol que tenemos. ¿En la medida presentada aquí en Salta, AFIP presentó algún tipo de recurso? ¿Apeló la medida? No tenemos noticias de que se haya realizado eso, pero sí nosotros vamos a avanzar en el caso de que no suspenda los intereses, el cálculo de los intereses, porque en principio todavía no ha definido una nueva fecha. Bueno, nosotros avanzaremos con una nueva presentación judicial porque entendemos que AFIP no está cumpliendo con lo que estableció el juez en este caso, el juez Babio. Importante, las acciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en este sentido. No puedo dejar de preguntarte, ¿qué pasa con el dólar? Bueno, el dólar se dispara, lamentablemente es un refugio de valor para todos los inversores, para aquella persona que quiere de alguna manera poder cubrir sus pequeños ahorros en alguna fuente de valor y bueno, lo hacen el dólar, lo hacen los bienes registrables, aquellos que tienen la posibilidad de comprar un auto, de invertir en ladrillos, de invertir en inmuebles y bueno, y aquel pequeño, muy pequeño ahorrista, lamentablemente va hacia el dólar y eso produce la disparada. Pero exactamente, esta palabra que acabas de mencionar, que genera lógicamente, a mí si se escucha la corrida, la disparada, la verdad que se me erizan los pelos de la nuca. Sí, es una situación que venimos viviendo de hace años y eso lo tenemos que, y es la contracara o la otra cara de la moneda de la situación de incremento sostenido de precios que tenemos de la inflación que estamos teniendo. Estamos proyectando una inflación del 60, 70% para este año y la verdad que es un número muy preocupante, muy preocupante porque se come todo el poder adquisitivo de la clase trabajadora, de los inversores, entonces hay una situación de absoluta incertidumbre y eso se refleja fundamentalmente en todos estos incrementos que vamos viendo. Por ejemplo, lo hablábamos la vez pasada, cómo puede ser que la carne haya incrementado tanto y que termine siendo un negocio con mayor rentabilidad que el resto de la economía. El dólar por las nubes, la imprevisibilidad económica, el riesgo país también por las nubes, ¿se le está escapando la tortuga al gobierno? Se le está escapando la tortuga, no hay reglas de juego claras, lo que estamos planteando nosotros es una situación claramente donde el Estado no ha asumido que necesitamos, la población en general, tener reglas de juego claras y seguridad jurídica y en eso consiste en que el organismo recaudador tome cartas en el asunto y sea flexible cuando lo tiene que ser. Estamos en una situación post pandemia, en principio hay un repunte económico, pero lamentablemente no lo estamos viviendo todos. Volvemos sobre el tema principal de la entrevista. Repetimos entonces, a partir de las acciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la decisión de la justicia, ¿hasta cuándo deberíamos tener entonces plazo para poder presentar todo lo que tiene que ver con el tema de ganancias? Estamos en principio con una medida precautelar, es por decirlo algo agarrado con alfileres. Estamos esperando nosotros que el juez se decida sobre la cuestión de fondo, si bien es un amparo necesitamos que el juez se decida sobre la cuestión de fondo, pero esto se enmarca, esto también lo quiero recalcar, se enmarca en una lucha que venimos haciendo no solamente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Salta, las federaciones nacionales que agrupan a ambas entidades, que es la Federación de Colegios de Graduados y la Federación de Consejos Profesionales. Esto lo estamos haciendo desde hace años, lamentablemente hemos tenido que presentar durante el transcurso del año aproximadamente 20, 25 peticiones directamente a las autoridades de AFIP en Buenos Aires solicitando justamente que se prorroguen los plazos y han hecho caso omiso y nos vimos obligados lamentablemente a tener que recurrir a la justicia para que nuestros derechos no sean vulnerados. Juan Pablo, gracias por venir a Cable a Tierra, eso es muy amable. Muchísimas gracias y quedo a disposición para cuando me necesite. Muy amable. Juan Pablo López López, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.